Si les cuento cómo yo di los primeros pasos en la armónica, la verdad que tengo una anécdota muy graciosa. Yo empecé a tocar la armónica más o menos al principio de los 2000, en donde no había información en internet. No existía YouTube, no había tutoriales. Por ahí buscabas en algunos buscadores tablaturas para armónica y encontraba los numeritos de algunas tablaturas de canciones, pero nadie te explicaba cómo hacerlo. Nadie te explicaba cómo poner la lengua, cómo manejar el aire. Entonces yo intentaba soplar y aspirar las celdas y me sonaban... sucias, varias celdas a la vez, como todas las personas que por primera vez intentan tocar la armónica. Pero no sabía cómo hacerlo. Entonces se me ocurrió algo súper innovador, que era tapar con los dedos las celdas contiguas. Si tenía que superar el 4, tapaba el 3 y el 5. Pero ¿qué pasa? Cuando me tenía que mover otras celdas, tenía que ir moviendo los dedos así. Es eso. Y había algunas tablaturas que tenían elizando... Entonces me iba moviendo así en velocidad. En algunas tablaturas empezaba a aparecer algún bendi que yo no sabía ni qué era ni cómo se hacía, pero había que hacían e-we y hacía... Y no bajaba, no me sonaba ni parecido. Pero bueno, después con el tiempo fui animándome, saqué los dedos y dije tengo que aprender a invocar una celda. Fui cerrando los labios y seguramente con una técnica incorrecta logré tocar las notas limpias. Después, bueno, más adelante empecé a tomar clases y bueno, empecé a estudiar de manera mucho más seria y luego profesional. Pero bueno, la verdad que yo estoy muy contento de que el desarrollo de Internet, la globalización, haya acercado este contenido al alcance de todos, gratuito. Yo creo que YouTube es importantísimo y bueno, otras plataformas, otras redes sociales también. Yo vengo dedicándole al canal de YouTube hace muchísimos años como divulgador del instrumento. Intento subir tutoriales de calidad, con buen contenido, para realmente aportar al desarrollo y a la difusión del instrumento. También lo hacen así muchos colegas, que incluso hemos charlado acá en entrevistas en el canal. Voy a nombrar algunos. Ángel Vera, por ejemplo, desde Harvard, España. Bruno Berlotto, de Uruguay. Dani del Toro, de España también. Eliu, en México. Agustín Ramallo, también acá en Argentina. Y bueno, muchos otros que seguramente voy a dejar sin nombrar, perdón. Por nombrar, de que realmente la proliferación de los canales de YouTube y de otras plataformas también en TikTok, en Instagram, de tutoriales de armónica gratuitos ha permitido que se difunda tanto, tanto, tanto el instrumento. Pero bueno, quería contarles esta anécdota. Y si vos estás en ese paso de tratar de invocar a las celdas y todavía no lo logras, yo tengo, bueno, muchísimos videos tutoriales solamente, pero tengo uno específicamente en donde hablo de trabajar la correcta embocadura, la correcta postura en los labios, el manejo del aire y la lengua, que te lo voy a dejar acá. Es ese video que está ahí, ¿sí? Te dejo el enlace en la descripción para que ahora lo veas y puedas entonces dar ese primer paso muy importante de lo que es la embocadura porque en base a eso después va a ser necesario que lo domines muy bien para poder aprender todas las demás técnicas. Así que bueno, seguimos en ese video para aprender la embocadura correcta de la armónica. Gracias por ver el video.